Dice la Palabra de Dios en Romanos capítulo 16, en el versículo 16 os saludan todas las iglesias de Cristo. Estamos estudiando el tema las iglesias de Cristo alrededor del mundo y en nuestra clase anterior estuvimos estudiando acerca de la diferencia que hay entre la iglesia de Cristo universal y la iglesia de Cristo local. Aprendimos lo que es la iglesia de Cristo en su sentido universal. Vimos que era el conjunto de las personas que obedecen el evangelio en el mundo. Toda persona que obedece el evangelio de Cristo de corazón es añadida por Cristo a su iglesia. La Biblia dice que los cristianos somos piedras vivas, que la iglesia somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios o el templo del Dios viviente. Por consiguiente, la iglesia de Cristo en su sentido universal, compuesta de personas que en el mundo obedecen el evangelio, se está edificando todavía. Esa edificación todavía no concluye. Algunos, por falta de razonamiento, enseñan que la iglesia de Cristo ya se edificó. Bueno, entonces nosotros, ¿qué somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Si se edificó allá en el primer siglo y ahí se edificó ya, entonces nosotros estamos fuera. Pero como la realidad es que la iglesia de Cristo se va edificando conforme las personas obedecen el evangelio, Cristo los añade a su cuerpo, a su iglesia. Él dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré yo, edificaré mi iglesia. Y él la está edificando al añadir personas que obedecen el evangelio de corazón a su iglesia, al cuerpo de los creyentes. Vimos que era diferente a la iglesia local. Son distintas. Por ejemplo, en la iglesia universal, la persona es añadida por Cristo. Nadie se puede añadir a sí mismo a la iglesia universal. Nadie puede decir, yo pongo mi membresía en la iglesia universal. No, es Cristo quien añade. Es Cristo quien tiene la prerrogativa, la autoridad, la potestad, la facultad de añadir a alguien a su cuerpo, de escribirlo en el libro de la vida. Mientras que para añadirse a la iglesia local, uno tiene que solicitar la membresía. Y la iglesia se reserva el derecho de recibir o no recibir a ese hermano. Dice, yo quiero poner mi membresía aquí en esta iglesia. Bueno, si la iglesia sabe que ese hermano es conflictivo o anda en pecado y tiene asuntos pendientes en otra congregación, pues no se le recibe como miembro. Le podemos decir, pues usted es bienvenido como visitante, pero como miembro, si usted quiere ser parte de esta congregación, necesita traer una carta de recomendación de la iglesia donde usted se reunía antes. Eso va a probar que el hermano no tiene conflictos en ningún lado. Eso va a demostrar que la otra iglesia lo recomienda como un hermano fiel, trabajador, responsable. Así como el apóstol Pablo recomendó a la hermana Febe, cuando escribió en Romanos 16, ¿verdad? Que dijo, os recomiendo a nuestra hermana Febe. Ella es diaconisa. Ella sirve a los santos. Ella ha servido a los santos, a los predicadores, a los hermanos. Es una hermana fiel. Y los hermanos la reciben con gozo, ¿verdad? Entonces, el individuo busca hacerse miembro de una iglesia local. Pero en la iglesia universal es Cristo quien añade. La iglesia universal no puede ser contada, no puede ser registrada con datos precisos históricos, mientras que las iglesias locales sí pueden ser estudiadas, analizadas con datos históricos precisos. Aprendimos que la primera iglesia de Cristo local fue establecida en Jerusalén en el año 33 después de Cristo. Aprendimos que el Nuevo Testamento registra la existencia de iglesias de Cristo en Asia y Europa, no habiendo registro de su existencia en África y Oceanía. No negamos la probabilidad, la grande probabilidad de que existieron iglesias de Cristo en África y Oceanía. No lo negamos porque los conversos de Hechos capítulo 2, algunos venían de África, el Etíope también iba ya de regreso a África cuando obedeció el Evangelio. Entonces, desde luego que tuvo que haber habido iglesias allá en África, allá en Oceanía, pero el Nuevo Testamento no registra la existencia de tales iglesias. Como tampoco el Nuevo Testamento a veces, por ejemplo, no registra quién estableció determinada congregación. Por ejemplo, si pensamos en la iglesia de Cristo en Roma, ya ven que el apóstol Pablo escribe a los romanos, a los hermanos en Roma, ¿quién estableció esas iglesias? Bueno, sabemos que Pablo no fue. Nadie puede asegurar con certeza que fue Pablo, que fue Pedro o alguno de los apóstoles. No sabemos. Probablemente de los mismos conversos de Hechos capítulo 2 llevaron el Evangelio a Roma y comenzaron iglesias allá, pero no lo sabemos. No sabemos quién. ¿Quién comenzó allá la iglesia en Roma? Y así podría mostrar otros ejemplos, pero es importante considerar que no hay registros precisos de quién estableció cierta iglesia o de si había iglesias o no en ciertos lugares. Aprendimos que las iglesias de Cristo pueden desaparecer por falta de entusiasmo de los miembros, porque los miembros no trabajan. Hay iglesias de Cristo que están ya muy débiles, que son poquitas personas y que en algunos años, en cinco años, en diez años, pues va a desaparecer esa congregación, porque los miembros cuando estaban jóvenes y fuertes, pues ahí se la pasaron nomás cantando himnos en el templo. Nada más cantando himnos, aprendiendo de la Biblia, mucha Biblia, mucha doctrina, bien celosos, pero la iglesia se muere y no cumplen con su misión de predicar el Evangelio. También la iglesia local puede desaparecer por persecuciones, como ocurrió en el primer siglo. Hay que ver que las iglesias de Cristo en el primer siglo sufrieron la persecución primero de los judíos, después por medio de los romanos y después por medio de la iglesia apóstata. Todas estas persecuciones provocaron que iglesias de Cristo dejaran de existir. Por eso, si viajamos a esos lugares, pues no vamos a encontrar a la iglesia de Cristo en Jerusalén, a la iglesia de Cristo en Antioquía, a la iglesia de Cristo en Pérgamo, en Sardis, en Filadelfia, en Esmirna, en Corinto, en Galacia. No lo vamos a encontrar, no existen ya. Entonces, dejaron de existir esas iglesias, algunas por persecuciones y otras por causa de la apostasía. Hubo iglesias que se desviaron de la verdad a tal punto que se integraron o fueron parte de lo que llegó a ser la iglesia católica, apostólica y romana. Perdieron su identidad, se sujetaron, se sometieron al gobierno central, a la centralización que hermanos comenzaron a promover y apoyar y comenzaron a centralizar dinero, comenzaron a centralizar obra y las iglesias perdieron su autonomía y por esa centralización se perdieron. Se perdieron, finalmente se perdieron. Otras muchas sin duda fueron desaparecidas por desastres naturales. Si aquí de repente saliera un volcán y explotara, pues ya, se acabó la iglesia en el Pedregal. A lo mejor si quedaron vivos miembros, pues se van a abrir otra congregación en otro lugar, pero el Pedregal deja de existir. Entonces, a diferencia de la iglesia universal que no puede dejar de existir, porque es un reino espiritual, es un reino compuesto de personas que obedecen el evangelio de los santos, del conjunto de los santos de ayer, de hoy y del futuro, que existan en el futuro, la iglesia de Cristo universal no puede ser destruida. Se encuentra en la tierra, en el cielo. Me decía un hermano, me escribía, oye hermano, entonces usted cree que hay cristianos en el cielo. No, pero allá está la cabeza. Allí está la cabeza. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está Cristo? En el cielo. ¿Verdad? Cuando Esteban iba a, lo iban a matar a pedradas, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Veo al Señor sentado a la diestra de Dios. Entonces, el Señor está en el cielo, está gobernando. El reino de los cielos es la iglesia. Entonces, está en todo lugar, en el cielo y en la tierra. Por eso Cristo dijo, toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Es el reino de Cristo, la iglesia de Cristo, la familia de Dios universalmente hablando. Entonces, ella no puede ser destruida. Con la llegada de los conquistadores en nuestro continente, ya ha pasado muchos años, ¿verdad? Muchísimos años. No llegaron hermanos, ni llegaron miembros de iglesias de Cristo, predicadores o misioneros de las iglesias de Cristo. De Europa, de Roma, ¿no? Llegaron católicos. Quien crea que desde Europa o desde el África llegaron predicadores de las iglesias de Cristo, se equivoca rotundamente. No hay prueba que sustente eso. No hay evidencia de eso. Lo que sabemos que llegó aquí fue la iglesia romana. Ella sí llegó acá porque ella tenía influencia con los reyes, con los gobernantes y desde luego cuando se hacían este tipo de expediciones, pues la iglesia católica participaba porque su intención era colonizar, convertir a más hombres y mujeres a su movimiento. Entonces, cuando llegan aquí los conquistadores a América, vienen católicos con sus tradiciones, con sus doctrinas, pero afortunadamente también traen las escrituras. Porque, díganme si no es verdad que la iglesia católica también usa las escrituras. También usan las escrituras. Ellos usan la Biblia y la tradición, pero traen las escrituras. Y últimamente se está poniendo muy de moda que algunos católicos, llamados apologistas de la iglesia católica, pues ya están estudiando la Biblia para argumentar que sus doctrinas y sus prácticas tienen fundamento en las escrituras. Entonces, traen la escritura a ellos. Cuando llegan aquí, afortunadamente, yo creo que gracias a la providencia de Dios, su palabra, las escrituras llegan a este continente y pasará un tiempo, ¿verdad?, cuando alguien estudie la Biblia, cuando alguien la analice con cuidado y finalmente nazca esa semilla del reino de Dios, que es la palabra de Dios, nazca en su corazón y obedezca finalmente el evangelio. Ahora, antes de eso, la vemos históricamente que varios siglos después en la iglesia católica, no aquí en América, sino en otros países, en otros continentes, se suscitaron divisiones que dieron como resultados sectas religiosas. Pero ahí ya se estaba poniendo la semilla de cómo volver a la Biblia. Ciertamente que la intención probablemente no era buena en algunos de ellos o probablemente era mala, pero ya se estaban dando indicios de cómo volver a la Biblia. Sobresalen tres hombres en esta época, Martín Lutero en 1517, Juan Calvino, Enrique VIII. Estos hombres salen de la iglesia romana, abandonan la potestad que tiene la iglesia sobre ellos. En el caso de Martín Lutero era un sacerdote agustino, es decir, de la orden de San Agustín. San Agustín era un teólogo muy prestigiado, muy famoso de la iglesia católica romana. Entonces, él fundó lo que se llama una orden sacerdotal. Había diversas órdenes o hay todavía diversas órdenes en la iglesia católica. Están los franciscanos, los dominicos, los agustinos, etcétera. Entonces, Martín Lutero era agustino, era de la orden de San Agustín. Lo mismo Juan Calvino, también de la orden de San Agustín. Y luego tenemos a Enrique VIII, que este no era un sacerdote ni nada. Este hombre era un rey. Y como quería casarse otra vez, le pide al papa que lo divorcie a su esposa. El papa le dice que no. Y entonces, él se revela contra la iglesia, funda su propia iglesia, pone su propio papa y se casa porque se casa otra vez. Entonces, hizo lo que muchos hermanitos en menor escala, ¿verdad? En menor escala, hacen hoy en día que están en su pecado, no quieren arrepentirse y van y abren su propia iglesia para justificar ahí o tolerar ahí su pecado. Y eso es lo que está pasando con algunos de estos miembros. Ahora, en este tiempo, no se tienen conocimientos de iglesias de Cristo, hermanos. Uno puede buscar en este tiempo alguna iglesia de Cristo en estas regiones que Martín Lutero haya conocido o Juan Calvino o Enrique VIII. No se tienen conocimientos de iglesias de Cristo que probablemente había. Que probablemente había cristianos, probablemente, pero no lo sabemos, no está registrado. Acuérdense que habíamos dicho que las iglesias que tienen presencia en la historia, en los medios de comunicación, no son necesariamente iglesias de Cristo. Iglesia adventista, presbiterianos, pentecostales, asambleas de Dios, etcétera, tienen presencia en la historia y son parte de la historia de algunos pueblos. Pero, ¿quién conoce, por ejemplo, la iglesia de Cristo en Amatitlán, en el Pedregal? Está en los libros de historia, irá a salir en los libros de educación secundaria o de educación primaria y van a decir, miren, resulta que en el año tal había una iglesia en Amatitlán, en el Pedregal. Y ahí van a salir las fotos de los varones, ya fotos viejas, y dicen, no, pues estos eran los varones ahí, el que dirigía cantos, en los que predicaban, y algunas santas mujeres muy devotas, y ahí salen las fotos de algunas. Eso no va a pasar nunca, nunca lo vamos a ver. Entonces, pero el hecho de que la iglesia de Cristo en Amatitlán, en el Pedregal, pase desapercibida en los libros de historia, en la pluma de los historiadores, o a la vista de la nación completa, eso no significa que no existió. ¿Sí? Porque aquí está. Ni modo que esté yo soñando. A lo mejor estoy soñando que estoy en Guatemala, en la iglesia de Cristo, y ustedes no existen. Qué tremendo, ¿no? Si me despierto, ustedes dejan de existir. Entonces, es una realidad que ustedes existen, que existimos, sin embargo, no tenemos presencia política ni de ningún tipo en el mundo. Entonces, aunque en ese tiempo, en la fecha de estos hombres que están ahí, no tenemos conocimiento de iglesias, o de hermanos, lo seguro es que el Señor seguía añadiendo personas a su iglesia. ¿Sí? Porque por ahí habrá gente que estudió la Biblia, que sabía la palabra de Dios, que la estudió a conciencia, y obedeció exactamente lo que Dios dice en su palabra, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Como dice Hechos 2.47. ¿En qué circunstancias? No lo sabemos, ¿verdad? Sin duda, circunstancias muy adversas, diferentes a las nuestras, porque nosotros obedecimos el Evangelio por la intervención de hermanos. A mí, por ejemplo, me visitaban cristianos a mi casa, y estuvieron ahí insistiendo por varios años, insistiendo, insistiendo. Me acuerdo mucho de una hermana que me visitaba mucho, y venía por mí a la casa, y me llevaba a la iglesia, a las actividades de jóvenes, etc. Y a pesar de todos los obstáculos que yo ponía, nunca dejaron de estar insistiendo ahí, para que yo asistiera, y asistiera, y asistiera, hasta que finalmente nació la fe en mí, y entonces obedecié el Evangelio. Esas son nuestras circunstancias. Así que el Evangelio, se me enseña la Palabra de Dios, de hecho yo cuando me bautizo, el día que me bauticé, yo ya conocía mucha Biblia, ya había sido instruido bastante tiempo en las Escrituras, aunque no me había bautizado. Finalmente me bautizo, me bautizo a un predicador de una congregación, de una iglesia de Cristo, y entonces comienza mi vida en la fe. Pero en ese tiempo no hermanos, no había esas circunstancias, probablemente no había. Muchas personas quizás llegaron a tener el conocimiento del Evangelio, por medio de estudiar la Palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo en Efesios, que la Biblia se puede entender como? Leyendo, leyendo lo cual podéis entender, dijo Pablo. Entonces la Biblia se le entiende leyendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. La Escritura es útil, es poderosa, es la semilla, es la simiente del Evangelio, del reino. Entonces cuando hombres llegaban a leerla, estudiarla, con cuidado, con detenimiento, para sujetarse exactamente a lo que Dios dice, entonces hacían lo que Dios dice y eran añadidos por Cristo a su iglesia. La iglesia de Cristo seguía existiendo. Ahora bien, históricamente, hablando en un sentido histórico estricto, se sabe que hasta antes del año 1800 después de Cristo existían básicamente la iglesia católica romana, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia bautista, la iglesia metodista y la iglesia presbiteriana. Esas eran las iglesias conocidas e influyentes que existían. No sabemos de iglesias de Cristo, no aparecen en la lista. Uno va a los libros de historia y no aparecen por ninguna parte. Ni ellos mismos dan testimonio de, no, pues sí había unos por ahí que se decían cristianos, ¿no? Como en África, por ejemplo, allá en Alejandría, en África, cuando uno estudia la historia de los filósofos de ahí, de esa zona, de los griegos y todo eso, sí aparecen cristianos, hermanos, sí aparecen cristianos. Los libros de historia los registran, aparecen cristianos, muy humildes, intelectualmente sencillos, pero aparecen y empiezan a agarrar mucha influencia ahí en Alejandría. Entonces, sí hay registros por ahí, indicios de cristianos por allá, por esos lugares, pero básicamente como instituciones, pues serán conocidos estos grupos. Ahora bien, de estos tres grupos finales, de estas tres denominaciones, bautista, metodista y presbiteriana, es donde la semilla del reino hace mella en hombres que al estudiar la palabra de Dios se dieron cuenta que tales caminos no conducen a Dios. Hubo personas entre los bautistas, entre los metodistas, entre los presbiterianos, predicadores, bien preparados. Porque entre estos grupos, hermanos, que usted ve ahí, hay gente muy preparada, que tiene muchos estudios. En la iglesia católica romana hay teólogos muy preparados. En la iglesia anglicana, en la iglesia luterana, entre los bautistas. Por ejemplo, la mayoría de predicadores que estudian la Biblia y que tienen diccionarios, comentarios, la mayoría son escritos por bautistas. Los comentarios bíblicos, etcétera. Entonces, hay gente muy preparada entre los metodistas, entre los presbiterianos, gente que sabe idiomas, gente que sabe griego, latín, hebreo, que no nada más saben citar palabras, sino que conocen perfectamente el idioma. Y entonces estas personas buscan a Dios de corazón y empiezan a escudriñar la palabra de Dios y empiezan a darse cuenta que los credos que están siguiendo no están fundados en la verdad. Un bautista sincero que busque la verdad ahí en la Biblia se va a dar cuenta que la iglesia bautista no existe en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo había cristianos en el Nuevo Testamento, aunque no había bautistas. Y empieza a investigar los credos, analizar la palabra de Dios y entonces se da cuenta que ese camino no conduce a Dios y finalmente toma la decisión de apartarse. Lo mismo de la metodista o de la presbiteriana. Pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Y entonces algunos de estos grupos algunos comenzaron a ver que el bautismo administrado no era el correcto, por ejemplo. Ellos estudian el Nuevo Testamento en sus legras originales y se dan cuenta ¿verdad? de que no es correcto que el bautismo que practican no es por aspersión o por rociamiento. Entonces dicen este bautismo no es válido. Por ejemplo entre los presbiterianos practican el bautismo de bebés por aspersión como en la iglesia romana. Hubo presbiterianos que se comenzaron a analizar comenzaron a analizar el texto griego comenzaron a darse cuenta que la palabra bautismo significa precisamente sumergir a una persona en agua. Comenzaron a darse cuenta que el bautismo era para creyentes como dice Marcos 16 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo. Comenzaron a darse cuenta que en Hechos 2 38 dice que la persona antes de bautizarse debe arrepentirse de sus pecados y entonces ellos decían a ver las experiencias o los métodos o el plan de salvación que hemos recibido en la iglesia bautista en la metodista en la presbiteriana en la anglicana o en la católica romana no se ajusta a la palabra de Dios y comenzaron y comenzaron ellos a volver a restaurar a querer restaurar su fe a querer restaurar sus creencias comenzaron a darse cuenta entonces que las tradiciones debían ser rechazadas no tener credos humanos sino solamente hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla y es así que en Europa y América la semilla del reino comienza a dar frutos comienza a dar frutos hubo hombres que sobresalieron hermanos por la obra que hicieron hubo muchos nombres pero hubo principalmente hombres que sobresalieron en este trabajo que les estoy comentando de estudiar las escrituras uno de esos hombres es Alejandro Campbell Alejandro Campbell reconoció que el bautismo por rociamiento no era bíblico Alejandro Campbell también se preguntaba si su bebé su hijo podía ser bautizado o no y empezó a estudiar la Biblia junto con su padre empezó a estudiar la palabra de Dios a la luz del texto griego estos hombres eran muy estudiosos tenían muchos conocimientos y empezaron a estudiar las escrituras y fue en 1812 que Alejandro Campbell fue sumergido en agua junto con su esposa su madre y su padre este bautismo fue llevado a cabo por el pastor bautista Matías Luz ellos fueron con este hombre con este bautista y le dijeron oiga nosotros queremos ser sumergidos en agua y el bautista estuvo platicando con ellos en la casa en la casa de este Matías él era un pastor bautista predicador bautista estuvieron dialogando platicando finalmente accedió el bautista a bautizarlos pero cuando iban a ser bautizados hermanos déjeme decirle una cosa Alejandro Campbell dio un discurso dio un discurso basado en las escrituras en Marcos 16 16 en Hechos 2 38 y dejó claro que no iban a ser bautizados de acuerdo a la experiencia bautista cuál era la experiencia bautista la experiencia bautista es que primero te salvas y después te bautizas los bautistas ellos creen que bautizan salvos ellos creen que bautizan cristianos si y Alejandro Campbell dejó en claro eso que ellos no habían recibido ninguna experiencia de salvación en tanto no obedecieran el plan escritural así que para Matías Luz le quedó muy claro que aunque él los iba a bautizar estos hombres no estaban siendo bautizados con su fe con la fe de él ni tampoco con de acuerdo al credo o a la experiencia bautista por eso Alejandro Campbell y su familia y los otros no llegaron a ser bautistas sino solamente cristianos los bautistas hicieron fiesta cuando se enteraron que Alejandro Campbell y su familia se habían bautizado pensaron ellos que Alejandro Campbell y los otros se habían hecho bautistas eso creyeron y Alejandro Campbell no crea usted que salió del agua y dijo no somos bautistas no lo aclaró no salió del agua y dijo ahí no somos bautistas sino que aprovechó esa idea para ir a iglesias bautistas y predicar el evangelio en iglesias bautistas porque ellos pensaban que era bautista y lo recibían le daban el púlpito y él dice pues órale de ahí soy y iba y predicaba y les predicaba el evangelio este bautismo fue llevado a cabo por el pastor bautista Matías Luz muchos creyentes o muchos creyeron que los Campbell se habían convertido en bautistas pero la historia dice todo lo contrario los Campbell rehusaron el modelo de salvación bautista al ser sumergidos en agua o al ser bautizados en una fotografía que les estoy compartiendo ahí ahí está el hermano Luis Barros ahí está su servidor y el hermano Guillermo Álvarez y estamos en ese lugar hermanos es el templo donde predicaba Alejandro Campbell nosotros fuimos a ese lugar a hacer una investigación profunda y seria de ese movimiento entonces lo que nosotros sabemos de ese movimiento no es que alguien nos contó si nosotros fuimos directamente a ese lugar ese es el lugar de reunión de la iglesia de Cristo en el pueblo de Buffalo en Buffalo Creek Kentucky construido en 1831 pero como se incendió se quemó ese lugar fue reconstruido en el año 1852 y los planos del lugar de reunión eran de Alejandro Campbell él lo diseño nosotros entramos a ese lugar están todavía las bancas originales está el púlpito original donde predicaba Alejandro Campbell y tuve pues el privilegio de pararme en ese púlpito verdad donde predicó Alejandro Campbell entonces ahí estaba ahí se estableció una iglesia de Cristo estos hombres salieron de la iglesia presbiteriana pero establecieron una iglesia de Cristo en ese lugar y ahí está el lugar de reunión donde ellos se congregaban que es un lugar bastante grande hermanos en esa fotografía estamos el hermano Luis Barros y su servidor estamos en el Buffalo Creek que es un arroyo es como un canal de agua que pasa por ahí donde fueron bautizados Alejandro Campbell y familiares en 1812 ahí en ese sitio en ese lugar si fueron bautizados por Matías Luz no fueron bautizados en un bautisterio de una iglesia ellos se bautizaron ahí en ese arroyo que se llama Buffalo Creek o arroyo Búfalo luego en otra parte tenemos un hombre llamado Watt quien nació en 1796 y falleció en 1861 este hombre predicaba no sólo la inmersión es decir sumergir a las personas sino también desarrolló lo que hoy se conoce o él fue el autor intelectual de lo que hoy se llama los cinco pasos de salvación ustedes lo saben oír creer arrepentirse confesar y bautizarse que usamos los cinco dedos las manos bueno él fue el autor de esa idea pero él decía que eran fe arrepentimiento bautismo perdón de pecados y don del Espíritu Santo es como él predicaba los cinco pasos de la salvación fe arrepentimiento bautismo perdón de pecados y don del Espíritu Santo después de haberse separado de la iglesia presbiteriana reformada el 18 de noviembre de 1827 bautizó a William Hamed este William Hamed hermanos está registrado en la historia por ser la primera persona en América bautizada en agua para el perdón de sus pecados así porque Alejandro Campbell predicaba el bautismo para perdón de pecados pero como no como que ellos se enfocaron más en la inmersión en debatir eso en que el bautismo era por inmersión no por rociamiento y que no era para bebés en eso se enfocó Alejandro Campbell pero Walter Scott se enfocó en el propósito del bautismo y entonces William Hamed se le conoce como la primera persona de los tiempos modernos en recibir la ordenanza del bautismo según la enseñanza y práctica apostólica incluso el papá de Alejandro Campbell cuando fue a ver cuando fue a ver lo que estaba haciendo este señor porque este era un evangelista era un evangelista que predicaba en muchos lugares y era un tremendo predicador fue a ver este el padre de Alejandro Campbell a ver qué es lo que estaba haciendo este señor y él da testimonio de que cuando escuchó sus predicaciones él entendió mejor la cuestión del bautismo para perdón de pecados que le quedó más claro como dije ellos se enfocaron en la inmersión en que no era para bebés era para creyentes arrepentidos pero cuando yo las predicaciones de este hombre él dice que entendió mejor pudo discernir la importancia del propósito que tiene el bautismo para los creyentes tenemos un ejemplo ahí en la imagen de de un dibujo que este hombre hizo y ahí están la fe en el dedo más pequeño la fe el arrepentimiento bautismo remisión y espíritu santo ese es un dibujo que él hacía y que utilizaba para predicar para enseñar a las personas acerca del evangelio después de conocer a Campbell Scott predicó su primer sermón en la iglesia bautista en New Lisbon en Ohio el 18 de noviembre de 1827 en una iglesia bautista predicó sobre hechos 238 y en esa iglesia bautista fue donde William Hamed decidió ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados vean como estos hombres andaban predicando en cualquier iglesia si iglesias bautistas presbiterianas no le hace ellos iban a predicar y predicaban exactamente lo que la gente necesitaba oír este siendo un excelente orador un buen predicador hermanos pues dijo estoy en la iglesia bautista voy a predicar sobre hechos 238 y ese texto pues es un que les diré es un golpe a la teología bautista al plan de salvación bautista es un golpe tremendo porque los bautistas dicen que el perdón de pecados es antes del bautismo y que dice hechos 238 hechos 238 no dice que es antes dice que es el perdón de pecados el propósito por el cual las personas se arrepienten y son bautizadas porque hechos 238 muestra dos verbos imperativos arrepentíos arrepentíos y bautícese dos verbos imperativos enseña un fundamento en el nombre de Jesucristo enseña un propósito para perdón de los pecados y enseña una promesa y recibiréis el don del Espíritu Santo que es la justificación que recibe la persona cuando es perdonada en otra parte de los Estados Unidos en otro lugar se dio otra digresión o división en la iglesia presbiteriana que resultó también en una iglesia de Cristo en ese ambiente o en ese lugar sobresalen dos nombres William Rogers y Barton Stone que por cierto hermanos hay hermanos que creen que tienen la idea de que este William Rogers está en un lugar y Barton Stone en otro lugar que los separan que están separados históricamente y que no se conocían pero ellos eran miembros de la misma iglesia de la misma iglesia presbiteriana salieron de la iglesia presbiteriana Barton Stone era un predicador en la iglesia presbiteriana reformada sin embargo y tras la intensa labor de predicación los ministros presbiterianos comenzaron a tener fuertes conflictos con este hombre hasta que finalmente se separó de ellos porque estaba en contra de las denominaciones de los credos y esas cosas se separó de ellos organizando congregaciones independientes e identificándose sencillamente como discípulos al principio así se llamaban los discípulos aunque algunos le decían nuevas luces o estonianos pero ellos se identificaban como discípulos con el paso del tiempo Walter Scott predicó por primera vez que Hechos 11 26 enseña que Dios decidió que los discípulos fueran llamados cristianos eso lo enseñó por primera vez este Barton Stone él predicó mucho sobre eso y luego lo curioso hermanos es que Alejandro Campbell estaba en contra de eso Campbell decía que no que cristianos era un apodo cristianos es un apodo que la gente de Antioquía le puso a los discípulos pero no es de origen divino y Barton Stone decía no señor no es un apodo es el nombre que Dios puso a los discípulos es un nombre que deben llevar los discípulos de Cristo y hubo mucha contienda hubo mucho conflicto por eso hay sectarios que a mí me dicen cambelista me dicen cambelista cuando ellos son más cambelistas que yo porque yo digo yo creo firmemente que Hechos 11 26 enseña que el nombre cristiano fue puesto por Dios y ellos dicen que no y Campbell decía lo mismo que no entonces quien es cambelista entonces son más cambelistas que yo porque se oponen al nombre cristiano como dado por Dios pero yo estoy de acuerdo con este hombre él estudió Hechos 11 26 yo también estudié Hechos 11 26 y me he dado cuenta efectivamente que tenía la razón fue en 1823 que Alejandro Campbell y Barton Stone se conocieron tras una visita de Campbell a Kentucky en vista de que estaban de acuerdo en varios temas doctrinales no fue ninguna sorpresa que la unidad entre ambos sucediera y que a partir de 1828 las congregaciones de los dos grupos comenzaran a relacionarse a nivel local y a unirse a partir de 1831 esta unión hermanos que hubo entre ellos entre estos hombres entre Campbell Stone y Walter Scott dio como nacimiento como producto lo que se conoce hoy en día como el movimiento de restauración pero ojo ya la iglesia las iglesias de Cristo ya estaban es decir no es el movimiento de restauración primero y luego las iglesias no primero son iglesias de Cristo porque personas están obedeciendo el evangelio y están reuniéndose como iglesias de Cristo y así se identifican como iglesias de Cristo y el movimiento de restauración viene años después cuando se juntan estos hombres para llevar el evangelio a otros lugares para extender la palabra de Dios después hubo muchos conflictos por cierto hubo conflictos cuando empezaron a unirse pues empezaron a pelear como se iban a llamar Alejandro Campbell decía que la iglesia era la iglesia cristiana Stone decía que no que era cristianos que eran las iglesias de Cristo y así nos debemos de llamar cristianos Campbell decía que no y después ahí mismo en Kentucky donde vivía este señor empezaron a discutir sobre el uso de instrumentos musicales como se dio eso hermanos en una iglesia de Cristo ahí en Kentucky pues había una iglesia así como aquí que cantan himnos sin instrumentos musicales porque así lo enseña la Biblia pero las hermanas las hermanitas las hermanitas comenzaron a quejarse dijeron es que se oye muy feo los cantos hermano y le metían presión al evangelista y a los ancianos de la iglesia y hermano es que se oye bien feo hay que hacer algo verdad porque pues no se oye bien esto y bueno ya sabe que las hermanas cuando se lo proponen son bien influyentes son bien influyentes tanto influyeron que un día llevaron un instrumento musical al culto parecía un órgano así parecido a un órgano y comenzaron la práctica inocente de que antes de empezar el culto vamos a ensayar unos himnos y para entonarnos mejor vamos a seguir el instrumento y empezó así clen clen se oía el instrumentito empezaron a cantar himnos oían que se oía más bonito que se oía muy bonito y de buenas a primeras cuando menos pensaron el instrumento ya estaba en las asambleas ya el predicador había aceptado que el instrumento se usara en los cultos para cantar a Dios uno de los ancianos no estuvo de acuerdo y estaban ahí luchando en la noche una noche uno de los ancianos de la iglesia junto con uno de sus esclavos porque esa gente tenía esclavos en ese tiempo se trajo uno de sus esclavos de su hacienda se metieron por la ventana y se robaron el instrumento ese y se lo llevaron allá a un granero el domingo vienen los hermanos ¿qué pasó con el instrumento? no está se desapareció si es un escándalo hay un problema pero eso lo arreglaron después esa fue la primera iglesia que introdujo instrumentos musicales al culto años después hubo un incendio en ese lugar allá en el granero y encontraron el aparato ahí hermanos y ahorita está exhibido allá en Kentucky está en una escuela y está exhibido el primer instrumento que se usó en una iglesia de Cristo aquí en América ¿verdad? allá está en Estados Unidos ahí lo tienen exhibiéndolo ¿verdad? para que la gente curiosa pues vaya y lo vea después se hicieron centralistas se empezaron a promover la centralización el institucionalismo ¿sí? y hubo separación hubo división entre ellos ¿qué fue lo que resultó de los conflictos que tuvieron estas personas? bueno resultaron tres movimientos religiosos las asamblea la asamblea general de la iglesia cristiana conocidos como discípulos de Cristo las iglesias de Cristo desde 1906 que se separaron de la iglesia cristiana y la convención de las iglesias cristianas a partir de 1955 podríamos decir alguien ha dicho que la iglesia cristiana y las iglesias cristianas independientes de 1955 son algo así como nuestros primos nosotros somos hermanos pero ellos son nuestros primos dicen ¿sí? porque salieron del mismo grupo o sea donde mismo se dividieron comenzaron los discípulos de Cristo ahora yo no creo que los discípulos de Cristo sean hermanos porque ellos ya se declararon una denominación y ellos también ya bautizan por rociamiento ya son evangélicos tienen pura teología evangélica los discípulos de Cristo las iglesias cristianas independientes hay algunas que tienen la misma doctrina que ustedes tienen aquí el mismo plan de salvación la ofrenda pero cantan con instrumentos musicales por ejemplo ¿sí? lo ven como un asunto de opinión si usted habla con predicadores de las iglesias cristianas independientes le van a decir eso que el instrumento musical es opinión que no es doctrina y que ellos pueden cantar con música o sin música instrumental que no hay problema y luego están las iglesias de Cristo y aquí sabemos que también hay ramitas ¿verdad? hay ramitas también en 1840 nace la primera rama se dividen ahí está la iglesia cristiana discípulos de Cristo luego en 1940 surge otra vez la división y ahora encontramos a iglesias de Cristo liberales institucionalistas solacopa del velo premilenarias pro divorcio etcétera o sea hay de todos colores y sabores ya aquí mismo en Guatemala de seguro yo si comparo doctrinalmente esta iglesia con otra de por aquí me voy a dar cuenta que no tienen la misma doctrina eso es lo que pasó iglesias independientes cada una se empezó a desviar de la palabra de Dios ahí estamos otra vez el hermano Guillermo su servidor y Luis Barros en el lugar de reunión de la iglesia presbiteriana donde eran miembros Barton Stone y William Rogers lugar que a la postre llegó a ser conocido como la iglesia de Cristo en Cane Ridge Kentucky esa era una iglesia presbiteriana hermanos adentro de ese edificio en la parte de adentro está el templo original que es de madera ese ya es de ese ya es de concreto ya es de cemento pero lo que hicieron ahí fue construir ese encima del otro para que el primero se conservara porque es de madera es de pura madera sus pisos son de madera sus paredes de madera tiene dos pisos hermanos pero el piso de abajo en el piso de abajo estaban toda la gente rica los ricos los potentados la gente que tenía dinero los ricachones libres y en la parte de arriba estaban los esclavos o la gente de color los ricos entraban por una puerta que está aquí en un costado aquí en un ladito ah pues acá tengo el brazo está por aquí así aunque uno en este en este local de de concreto entra uno por esta puerta pero en el original que está adentro entra uno aquí por un ladito tiene una puerta aquí y tiene otra puerta acá el templo original y luego en la parte de arriba para el segundo piso hermanos hay unas ventanas que yo pensaba que eran pues para que entrara aire pero no hermanos por esas ventanas ponían una escalera y por ahí entraban los esclavos para para el culto si abajo estaban todos los ricachones y arriba estaban los negritos y los esclavos parados allá no había bancas abajo había bancas arriba no había bancas allá como ese como caiga dicen los las fotografías y las cosas los dibujos y los testimonios que hay ahí se llenaba a reventar el lugar hermanos y venía gente desde muy lejos para escuchar las predicaciones de Barton Stone que era también un excelente predicador en una ocasión en este lugar se reunieron más de 20 mil personas aquí y él se subió como ya no cabían en el templo acá se subió en un tronco de árbol que estaba por aquí se subió ahí y ese era el púlpito para predicarle a más de 20 mil personas ahí reunidas y estuvieron por una semana y querían seguir otra semana y querían seguir pero sabe que les impidió continuar el hambre y en un momento donde 20 mil personas pues empezaron a tener hambre de comida y pues ya se terminó la reunión entonces aquí se reventaba el lugar las predicaciones duraban alrededor de 3 4 5 horas no eran de 45 minutos yo aquí cuando duró 50 ya están los hermanos este con tamaños ojos aquí no hermanos aquí había problemas si el sermón se acababa pronto aquí había discusiones si el sermón se acababa ¿sabe por qué? porque la gente invertía su tiempo venían de muy lejos y querían escuchar la palabra de Dios y no iban a venir desde muy lejos invertir dinero y tiempo por estar 60 minutos ahí no los sermones duraban 4 horas 5 horas mientras más largos mejor y así aguantaban barra todos amontonados ahí abajo en las bancas y arriba los pobrecitos esclavos hechos bola ahí como pudieran se acomodaban ¿verdad? ahora ¿quién bautizó estas personas? si eran presbiterianos bueno ahí estamos el hermano Luis Barros y su servidor en este lago que es el Stoner Greek o el lago Stoner donde Barton Stone bautizó a William Rogers William Rogers hermanos era muy era famoso porque también predicaba pero era el tesorero de la iglesia era el que cuidaba el dinero entonces aquí fue bautizado William Rogers y el resto de los que habían sido bautizados en la iglesia presbiteriana en junio de 1807 aquí se dice que Stone Barton Stone había sido bautizado en 1804 pero yo estuve consultando libros sobre el bautismo de este hombre de Barton Stone y las fechas son bien variadas unos dicen 1804 1807 1806 los escritores de esa época no se ponen de acuerdo cuando fue bautizado Barton Stone mucho menos sabemos quien lo bautizó de seguro no fue un cristiano pero él después bautizó a los demás a William Rogers y al resto de presbiterianos que eran miembros ahí en ese lugar ahora antes del movimiento de restauración como les decía hace un momento ya existían iglesias de Cristo que no tuvieron contacto o que no estaban conectadas o relacionadas con el movimiento de restauración de Campbell Stone y Rogers ¿por qué decimos por qué por qué mencionamos a estos tres señores? bueno porque de ahí de ese movimiento de esas iglesias de esos predicadores enviaron predicadores a otros lugares comenzaron a establecer iglesias en todo Estados Unidos y después llegaron a América hermanos o sea de esos tres hombres vienen todas las iglesias como esta por ejemplo el Pedregal tenemos el letrero que conmemora una iglesia de Cristo en la colonia de la Bahía de Massachusetts el grupo local se empezó a reunir en 1710 el predicador el ministro Tomás Chiver en 1658 o sea que para 1600 1710 en América ya había una iglesia de Cristo muchos años antes muchísimos años antes del movimiento de restauración de los Campbell ya existía una iglesia de Cristo y ahí está la evidencia ahí está la prueba tenemos aquí el lugar de reunión de la iglesia en Selena Tennessee él inició o inició actividades ahí en 1805 muchos años antes del movimiento de restauración de los Campbell ahora hay muchas otras iglesias si ustedes quieren saber más aquí voy a hacer un comercial pueden comprar mi libro son las iglesias de Cristo una secta ese libro hermanos es un debate que yo tuve con un católico donde él afirma que las iglesias de Cristo son una secta que nacieron del movimiento de restauración de los Campbell yo le demuestro ahí que no y entre otros puntos que abordamos ahí entonces el debate no porque yo lo haya tenido pero va a ser muy educativo si ustedes lo leen va a ser educativo van a entender mejor la iglesia universal la iglesia local van a entender un poco más de la historia de las iglesias de Cristo en nuestro continente ahora si no quieren comprar el libro pues no lo compren y está en Amazon si lo quieren comprar bien y si no pues ustedes se lo pierden ¿verdad? cuesta 3 dólares el libro pero no quieren invertir dinero ustedes son de los que no, eso es mercadería del evangelio eso de vender libros bueno, está bien no lo compre en YouTube en el canal de YouTube están dos videos que grabamos el hermano Guillermo este es un proyecto que el hermano Guillermo tuvo en mente y nos invitó al hermano Luis y a su servidor a hacer una investigación a viajar precisamente a los lugares que estamos mencionando ahorita está en dos partes el movimiento de restauración primera parte y el movimiento de restauración segunda parte ahí vienen muchos datos hay algunos tropezones ahí que cometimos algunos errores en fechas pero no porque no tuviéramos el dato a la mano mire, ahí cuenta que nosotros teníamos el libro aquí aquí el libro donde venía la fecha y todo pero nuestra boca decía otra cosa o sea fueron lapsus ¿verdad? lapsus torpezas intelectuales que pues que nos dan a los que predicamos ¿verdad? sobre todo a mí que me dan muchas torpezas a veces que se me va el avión y digo otra cosa por otra o cambio la fecha o cambio los nombres teniendo el libro ahí a la mano ¿verdad? entonces hay que ver los videos y hay que tener cuidado con eso de las fechas ¿verdad? con un poquito ahí algunos detallitos no son graves pero si hay por ahí algunos errores que yo después viendo los videos pues me di cuenta que estaban ahí esperamos que en la tercera parte si es que hacemos una tercera parte pues este corrijamos eso muy bien para el tiempo de los tres hombres mencionados por nombre Alejandro Campbell Walter Scott y Barton Stone ellos no sabían en su mundo de iglesias de Cristo como se describen en Romanos 16 y no conocieron cristianos ni iglesias de Cristo hermanos sin embargo para que existieran de nuevo en su mundo conocido comenzaron a abandonar el denominacionalismo bautizarse bíblicamente y así formar iglesias de Cristo según el patrón bíblico después de lo que hicieron ellos se comenzó a oír se comenzó a dar a conocer y eso si está en los libros de historia en los libros de historia de Estados Unidos no religiosos seculares totalmente de la historia de Estados Unidos se comenzó ya a oír de iglesias de Cristo en los Estados Unidos cosa que no se había escuchado más que en la Biblia cualquier persona que leía Romanos 16 16 en la iglesia presbiteriana católica bautista o la que sea pues leía iglesias de Cristo pero en la historia ya en Estados Unidos en nuestro continente ya se empiezan a oír de iglesias de Cristo ahora aquí es muy importante entender esto hermanos ellos no restauraron la iglesia de Cristo porque muchos hermanos que estudian este tema del movimiento de restauración dicen que ellos restauraron la iglesia de Cristo eso no es cierto se acuerdan lo que vimos al principio iglesia de Cristo universal iglesia de Cristo local puede uno restaurar la iglesia de Cristo universal no se puede no necesita restauración entonces es un error decir que ellos restauraron la iglesia de Cristo uno podría decir ellos restauraron iglesias presbiterianas iglesias bautistas verdad para después identificarse como iglesias de Cristo así sí restauraron iglesias restauraron su fe pero no es correcto decir que ellos restauraron la iglesia de Cristo el cuerpo de Cristo eso es un error ni tampoco ellos fundaron la iglesia de Cristo fundaron iglesias de Cristo eso sí pero no fundaron la iglesia de Cristo cuando alguien les diga allá afuera ustedes vienen del movimiento de restauración porque fue camel el que fundó la iglesia de Cristo está loco lea la biblia lea la y en mateo dice 18 dice que cristo edificó su iglesia entonces la iglesia fue edificada por quien por cristo no por alejandro campbell alejandro campbell estableció iglesias de cristo que después de ahí salieron predicadores a otros lugares establecieron iglesias de cristo y después otros y otros y otros hasta llegar aquí a matitlán el pedregal quien quien estableció esta congregación no sabe salió así de los hongos o que no pero quien sabe si se acuerde va no se acordar ni quien era yo ahora ellos tampoco añadieron a las personas a la iglesia de cristo quien es el que añade a la iglesia cristo es el que añade a la iglesia a quienes a los que obedecen su evangelio entonces ellos no añaden a la iglesia a estos hombres los cristianos actuales no somos reconocidos por ser parte de ese movimiento hermanos si los cristianos actuales no somos reconocidos por cristo por haber tenido nosotros contacto con las personas o las iglesias del movimiento de restauración no nosotros somos cristianos somos reconocidos por dios por obedecer que cosa la voluntad de dios dijo cristo en esto conocerán que sois mis discípulos y ahí dijo quienes son conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces no somos cristianos porque venimos del movimiento restauración no es cierto somos cristianos porque fuimos añadidos fuimos comprados con la sangre de cristo somos propiedad del señor por su sangre no porque venimos de esas iglesias no porque tuvimos contacto con predicadores de esas iglesias no porque nos sumergió las manos de un predicador o de un hermano muy famoso muy querido muy fiel muy celoso en las aguas y por eso nos hicimos cristianos no somos cristianos por el poder del evangelio el poder la eficacia está en el evangelio no en los predicadores no en los que bautizan entonces puede haber un lazo físico ininterrumpido entre los cristianos actuales con los del primer siglo hermanos según la historia vemos que no vemos que no son muchos los que se imaginan a pablo predicando a unos y estos a otros y estos a otros y estos a otros hasta nosotros hoy en día tal aseveración no puede ser probada a todos los que creen esa idea siempre les digo a ver pruébelo y hasta ahí hasta ahí llegan sabe que es lo que dicen hermanos dice una cosa incuriosa nosotros no le creemos a los libros de historia le creemos a la biblia eso que prueba eso no prueba nada la biblia dice que la iglesia nunca iba a dejar de ser así la iglesia universal pero estamos hablando de iglesias locales nos ocupan la existencia de iglesias locales no que no se desvíen cuando les diga no es cierto lo que dice el ébano dijo cristo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella sí pero está hablando la iglesia universal aquí lo que el punto son iglesias locales no estamos hablando de arroz estamos hablando de frijoles entonces entonces hermanos que no entienden este punto de la historia no saben distinguir entre iglesia local iglesia universal no saben y citan pasajes es que como que la iglesia dejó de ser si es un reino inconmovible la iglesia universal pero iglesias de cristo locales dejaron de ser o si no es cierto te reto a que vayamos a jerusalén y me indiques donde se congrega la iglesia en jerusalén vamos a troas y me digas donde está el aposento alto donde se reunían donde se cayó un joven ahí se mató ahí vamos y tú me dices a ver si es cierto que ahí están es un reino inconmovible ahí deben de estar no 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 están porque porque son iglesias locales su naturaleza es distinta todos esos pasajes que ellos citan para decir que si hubo uno que bautizó a otro y este otro y este otro y este otro hasta acá todos esos pasajes que citan hablan de la iglesia universal no nos ocupa el tema la iglesia universal sino las iglesias locales si los cristianos primitivos como los actuales nacimos de nuevo no por tener contacto con Pedro o con Pablo o con alguna iglesia fiel sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre fíjense lo que dice la palabra de Dios vive y permanece hasta cuando para siempre hermanos donde quiera donde quiera que se siembre la semilla del reino sea por nuestra boca o sea directamente de las escrituras directamente porque así fue con estos hombres alejandro campbell walter stone ellos directamente escucharon a lucas escucharon a pablo escucharon a pedro ellos escucharon a los apóstoles por lo que aquí está escrito y se hicieron cristianos ya entonces no es por la palabra del señor como como en el pasado así hoy cuando un pecador cree el evangelio se arrepiente y es sumergido en agua para perdonar sus pecados entonces es añadido por cristo a la iglesia que nunca deja de ser a la iglesia que no puede ser destruida a la iglesia que es un reino eterno que es la iglesia universal volviendo a la biblia